Hola YouTube, buenos días, yo voy en camino para el trabajo, voy tarde como siempre A mi me van a venir corriendo, van a venir No, pero nos hablamos de tres cosas, tenemos que ir bien cambiados ahora Porque tengo un pinche un taller, sabe que nos dicen ahora, vamos a andar con la pila A ver como se fue la guanda Hola, bienvenido a mi canal Así que teníamos que ir en la escuela juntos, ¿crees que eso? Y este hombre aquí no me conocía Como, ¿cuál fue eso? Y me became her instructor, eso es tan divertido Y María, María está aquí todo quiet, viendo sus novelas Todo el tiempo está viendo novelas, mira Ella no se viene a enseñar a hacer uñas, ella nomás se viene a enseñar a ver novelas Estamos esperando que nos traigan la pizza para empezar a tragar, pero no se han traído nada Y que es que hay meal prepped y todo, para nada Hola, bienvenido a mi canal de YouTube Pues deja que nos traigan la pizza y ya te tragamos, eh Bye Ya estamos tragando pizza Que ya tragaron, según ella Bienvenido a mi canal de YouTube So aquí la homegirl, según se tragaron una pinche pizza fuera Nomás un pedazo de pizza se tragaron Ay, es que todo una pizza ¡Subscribe! No te olvides de darle un botón ¡Subscribe! ¡Subscribe! So this crazy ass is about a graduate right now María already did Pero pues a ver qué pasa Nadie la va a dejar a graduar ahorita, va a saber ¿También? ¿This te traiga? No me dice no ¡V Chile! No hay tres minutos ¿Cómo se sientes que 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 se sientes? No, no, no. No se sientes que se sientes. ¿Cómo se sientes, Sara? Se sientes que se sientes. Se sientes muy bien. Seguro. ¿Copierras? I'm glad. I started getting bored at the end. I ran out of everything. Hell yeah. Fuck school, guys. Fuck school. I never said that, ok. Hold on. I never said that. I'm an instructor. María, ¿qué es lo que se siente de ser un graduado? I want to thank my mom, my dog. I want to thank my dog for taking the time to relax while I did my homework. Thank you so much, dog. I appreciate you. For not eating my computer. Go Ruby! Go Ruby! Hey, hey, hey! What do you feel to have two graduates today, Angie? I've had four this week. Really? Damn. Jackie and Jessica was yesterday. Yeah. I love you. If you need anything, just tell me, okay? You got my number. I love you. That's why I told my husband to be so happy. That's okay, I'm going to put your boob in my face. Oh my God, bitch. Hold on, I got to go hug my kids, they're outside. Hola YouTube, bienvenidos de nuevo a mi canal, estamos de vuelta con Janita, estamos de vuelta en el restaurante Los agujos y al rinola, y nosotros vamos a empezar con rinola y aата de oughta, ¿izzas una granola? Yes, podemos decir goodbye a McDonald's for a nuevo thing, ok? Do you like gerinola o no? Ok, so now we're going to go ahead and put some fruit. Me duper, vuole, cuirete. No hay semillas, semillas. ¿Ves? 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 Me voy a decir, no, quiero una. Quiero algunos blueberries, por supuesto. Y luego vamos a ser lento. Mi suegra está aquí. Y luego también nos tocó al día. Vamos a comer todo porque no era así. Que trajamos un chivo. Pero ya que se vaya, si tenemos más hambre, pues a tragar. ¿Tenemos otro? ¿Vamos a hacer los tecos pies? ¿Vamos a hacer los tecos pies? La comida es buena para ti, por lo tanto. Es de azúcar. Nosotros nos tocamos de azúcar, no de artificial. Ahí está eso. Voy a agregar un poco, porque todo hace falta. Un poco de crunch, porque el crunch está abajo. Y ya le damos a chas. Y ya le damos a chas. Y ya, chas. Por la casa de ahí, te voy a agregar. Un chas. Como la haces en el espejo. Ay, ahí viene alguien. Y nosotros con clientes, atrás y traves. Muchas gracias. Un chas. Un chas. Un chas. Un chas. ¿Me dices? ¿Me dices? ¿Me dices por el primer marido? Ok YouTube, se nos ocupó, bueno, nomás las putas oreñas que traemos ya, pero les voy a contar algo, bien pinche tristera, nomás los ojos que me han probado, ¿qué pasó bien, Anita? Dile esto porque me duele, jajaja, so mira, como en una pinche hora y media que nos ocupamos, nomás una hora y media, nomás una hora y media, anduvimos atendiendo a la gente, ahí venimos para atrás bien emocionados, porque nos vamos a merecer el pinche parfait que nos íbamos a hacer, ¿verdad? Porque trabajamos, o sea, nomás andamos de pendejo, de hecho mi yogurt, está podrido, se nos echó a perder en dos horas, se cuajó el maldito yogurt, en una hora y media, pero mira, Dianita, no fue nada mensa, ya no le he hecho nada, soy ando a traer y traerse la fruta, pero yo, mira, y hasta lo retaqué, dije, para que sepa, que hombre valió todo, valimos puras pinches chichis de gallinas, yo y Dianita, pero ni moda, y nada más se nos queda viendo que porque estamos acá todo momento, pero bueno, no importa, estábamos bien emocionados porque nos íbamos a tragar nuestro parfait, y ya nada, se echó a perder, y ya nada, se echó a perder,